Cuasar TV, las noticias de Michoacán Considera el clero de Michoacán que es ingenuos pensar que la paz se restablecerá en el estado de la noche a la mañana y conmina a todos los sectores a formar un frente común para trabajar en pro de la tranquilidad El asunto de la paz total o que ya se va a solucionar esto, pues eso es ingenuo Las cosas inmediatas no son posibles, así como estamos, la paz no se consigue para la semana entrante Esto es como un proceso, un proceso que poco a poco tenemos que trabajar En rueda de prensa realizada de manera conjunta con el arzobispo de Morelia, Alberto Suárez Cinda y el obispo auxiliar de Zamora, Jaime Calderón El obispo de Apaxingán dijo que aunque el operativo federal que se lleva a cabo en Tierra Caliente sí está rindiendo frutos, la situación para la población y la iglesia sigue siendo difícil Para Cuasar TV, Sandra Saenz Tras 17 años de reunir pruebas y testimoniales Este martes se clausuró el proceso diosesano para solicitar la canonización del primer obispo de Michoacán Vasco de Quiroga, como siervo de Dios por su labor humanista En la catedral, en sesión solemne del tribunal eclesiástico encabezado por el arzobispo de Morelia, Alberto Suárez Cinda se anunció que se enviarán al Vaticano un total de 98.000 testimoniales y argumentación de milagros El presbítero, Abraham Díaz Hernández, juez delegado revisará todas las actas originales del proceso denominadas Arquetipo las copias de los originales denominadas Trasunto y las copias públicas en otras copias públicas de la original Con información de José Guadalupe Rodríguez, Informa Cuasar TV En el marco del Acuerdo para el Apoyo Federal a la Seguridad de Michoacán han sido detenidos 59 probables responsables de diversos hechos ilícitos en los 27 municipios de la región sur del estado y 72 en toda la entidad Esta madrugada, fuerzas federales capturaron en el municipio de Zamora a Gustavo Alberto Magaña Mosqueda que portaba un arma corta, cargadores, cartuchos y droga Es probable responsable de delitos contra la salud y de violación a la ley federal de armas de fuego y explosivos El funcionario federal refirió que al momento de su detención se les aseguraron armas de fuego, cargadores, cartuchos útiles y droga y anunció otra detención Con información de Redacción, Informa Cuasar TV En Michoacán hay 151 pacientes en lista de espera para recibir un riñón y en promedio se realiza el trasplante de 40 de estos órganos al año por lo que es necesario impulsar la cultura de la donación dijo el doctor Víctor Chávez, secretario técnico del Consejo Estatal de Transplantes Tanto el lugar en trasplantes como en donación está entre el décimo y el catorceavo lugar Creo que estamos a mitad de los estados y es una actividad muy importante actividad que ha sido reconocida por el Centro Nacional de Trasplantes por la actividad Indicó que son varios órganos y tejidos los que se pueden procurar para salvar vidas o mejorar la calidad de vida de muchas personas pero hay algunos con más demanda Para Cuasar TV, José Guadalupe Rodríguez Un total de 389.537 credenciales de elector de las denominadas 09 y 12 fueron excluidas de la lista nominal de electores a partir del 1 de enero de 2014 por lo que sus titulares no podrán votar en las elecciones del 2015 informó el vocal de Registro Federal de Electores del IFE en Michoacán Jaime Quintero Gómez Destacó que las credenciales tampoco serán válidas como medio de identificación oficial en oficinas públicas y privadas para realizar trámites por lo que es importante que acudan cuanto antes a renovarlas Para la renovación se deben presentar tres documentos Acta de nacimiento original un comprobante de domicilio que no exceda tres meses de su emisión y la credencial que se renovará Con información de Redacción Informa, Cuasar TV Como parte de los trabajos de capacitación encaminados a la mejora de la plantilla académica del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Michoacán del 28 al 30 de enero se realizará el segundo congreso internacional del docente CONALEP Esto al considerarse que los próximos meses de julio y agosto de este 2014 los profesores del CONALEP serán evaluados como parte de la reforma educativa por lo que les impartirán cursos, talleres y conferencias en áreas de matemáticas, español, informática, enfermería, automotriz y electrónica Bajo el lema La Capacitación para la Calidad y la Competitividad 400 profesores recibirán preparación en diversas áreas a efecto de fomentar el capital y recurso humano Con información de José Guadalupe Rodríguez, Informa, Cuasar TV La Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo en coordinación con el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, INPI llevarán a cabo el primer diplomado en propiedad intelectual e industrial Este diplomado tiene como fin formar profesionistas comprometidos con la protección de las tecnologías e ideas y en contra de las prácticas desleales y la invasión de derechos en materia de propiedad intelectual indicó el coordinador operativo del diplomado Alfredo Ramírez Bedoya Los ponentes y catedráticos participantes los aportarán diversos organismos especializados como el INPI El diplomado tendrá una duración de 180 horas y las inscripciones están abiertas hasta el 7 de febrero dieron a conocer autoridades universitarias Para Cuasar TV, José Guadalupe Rodríguez Cuasar TV, las noticias de Michoacán